La revista Harper's Bazaar publicó fotos de Jackie Chan por su cumpleaños número 70. Con un solo golpe y una palma, escribe un clásico inmortal, lucha por la excelencia y logra una vida épica. Tan inocente como siempre, es un ídolo eterno y una leyenda en el mundo chino. ¡Feliz 70 cumpleaños a Jackie Chan! Yan Yan felicitó a Jackie Chan por su cumpleaños. Jackie Chan es omnipotente y meticuloso. Yan Yan le desea a Jackie Chan un feliz cumpleaños número 70. Es en una entrevista hecha por Sina. Jackie Chan es impresionante en el tiempo, especialmente planeado. Le envió deseos a Jackie Chan, hermano mayor. Yan Yan todavía recuerda la ayuda que le brindó Jackie Chan cuando colaboraron en la película Vanguard en 2019. Le enseñó la postura de disparo, cómo cambiar rápidamente el cargador, lo que hizo sentir particularmente cálido. Chan ya actualizó nuevas fotos en su Weibo buscando una casa. La portavoz de Douyi de Douyi 2024. Yan Yan Xi. La primavera y el paisaje son brillantes y las hermosas flores están representadas por Yan Yan Xi. Telas de lana suaves al tacto, sumergidas en el sol de primavera en los suburbios, volantes, divertidos y que reducen la edad retro y elegante. Rodeado de la belleza de las mangas abullonadas, te sientes a gusto y sientes la vigorosa belleza de la primavera. Wu Xiaoting actualizó nuevas fotos en Weibo. Quiero compartir contigo todos los hermosos paisajes que no puedo ver. La supercharla de Wu Xiaoting, cabalgando la nieve y soñando con Ming Ming. El poni que ha estado polvoriento en el corazón de Altai durante mucho tiempo, finalmente no puede ser encerrado. Su yitón actualizó nuevas fotos en Weibo. Bienvenido al área de comentarios de Xiaoxu para calificar esta pintura. One and You como portavoz de la marca de joyas Tazaki y Taziki. Tazaki, momento perlado. Las velas flotan tranquilamente con alegría. El actor One and You lleva el broche icónico de equilibrio Tazaki. La luz nacarada refleja la verdadera actitud y la varilla recta dorada extiende el estado mental relajado. Gradualmente brilla con la luz, permaneciendo autoconsciente y claro. Chen Xiaot utilizó nuevas fotos en Weibo. Lunes, negativo. Se ha agotado la cuota de selfies. Xiaoxing. Dilraba, nuevas fotos para Mikimoto como portavoz universal. Mikimoto, la portavoz global Dilraba, interpreta románticamente la serie de joyas de perlas Sherry Blossom. Mezcla el romance primaveral con flores de cerezo y perlas, dejando que el mar de flores y el océano de tu corazón se ondulen al mismo tiempo. Chensei Yuan, imágenes de su salida desde la ciudad de Chansa, en la cual estaba filmando el programa de variedades Book New World. El chico guapo Chensei Yuan parte de Chansa. Una chaqueta gris combinada con pantalones negros de pierna ancha le dan aspecto refrescante a un hombre que camina por la pasarela. Chuyé publicó nuevas fotos en Weibo. Miré hacia arriba y vi nubes. Xevinvin actualizó nuevas fotos de su viaje en Weibo. Fragmentos del viaje. Yanka Fushileng. El sol brilla intensamente. Shen Yue es su estilo genial en la llegada a Beijing después de las filmaciones de un nuevo programa de variedades. Bailu actualizó un videoblog de sus vacaciones. La última actualización de esta serie fue la última vez, entonces echemos un vistazo rápido. Recuerda salir y ver más el paisaje cuando tengas tiempo. Shendulin mediante su estudio publicó un nuevo video. Shen Du Ling, el diario interior, volumen 16. Este es también el blog de la primera semana en la que Noble Girls unió al grupo. Desde reflexionar sobre la relación entre los personajes del guión, hasta configurar el maquillaje, leer, aprender etiqueta, aprender a montar caballo y luego comenzar oficialmente a filmar. Estoy muy feliz de estar cada vez más cerca de este papel. En los próximos 100 días seguiré de cerca los pensamientos de Suan Han Yan y entraré en su vida. Shen Du Ling Han Yan Trace Aparece el socio de Yang Zi, Little Fortune Coin, la serie de Sneak Show de Du Gia, grabando la primera experiencia de aprender a montar caballo según el recuerdo de Yang Zi. La receta se debió a que el pequeño afortunado entendió lo que estaba susurrando, pero ella lo mantuvo en secreto y no los dió. El estudio de Xiao San actualizó fotos del actor Daily Meet Xiao San. El diario encuentro con Xiao San salva la vida diaria de este estudio de Xiao San. Xiao Lu Xi, nuevas imágenes desde su Weibo, de su colaboración con la marca Marcela de Zapatillas. Ligiton y sus nuevas fotos bajo la luz de fondo, mira hacia atrás. La última sesión de fotos de Ligiton es simplemente una locura. El maquillaje de rosas secas combinado con la falda de la diosa griega es tan hermoso. Cuando la luz de fondo está encendida, la atmósfera está llena. Estoy también conmovido por Ligiton hoy. Yang Zi y su video de primavera publicado por su estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!